¿Qué tal, aprendeemprendedores? ¿Cómo estáis? Hoy quería dejaros un pequeño tip. Vale, no os hipotequéis en cosas que no necesitáis. Si no tenéis dinero para un pisazo, un cochazo, o un viaje, o un pisito, o un cochecito, o vivir de alquiler, no pasa nada. No os hipotequéis. No os hipotequéis. Tener flujo de dinero, ahorrar y comprar. No os hipotequéis, porque eso es lo que os va a generar a corto, o, dependiendo cómo seas, a largo plazo, estrés, ansiedad, infartos, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo lo que os recomiendo es que os mantengáis con vuestro estilo de vida correspondiente a vuestra economía, y que si queréis acceder al resto de lujos que os puede dar la vida, que trabajéis más, por eso sois emprendedores. No hagáis el tonto comprándoos esos bienes materiales que realmente no necesitáis, porque os van a ahogar, os van a hacer unos auténticos desgraciados. Unos desgraciados. Y si el vecino sabía que eras un desgraciado, y te compras un cochazo, pues obviamente lo que va a pasar es que va a pensar que vas a ser doblemente un desgraciado, por lo desgraciado que eres, y por el cañón de hipoteca que te acaba de quedar encima. Así que el tema de presumir coche, el tema de presumir viajes, el tema de presumir casa enorme, porque sé que mucha gente, sabiendo que no lo necesita, lo compra por el mero hecho de presumirlo, lo que te va a hacer es un auténtico desgraciado. Y además vas a confirmar no que eres tonto, sino que eres doblemente tonto. Así que aprende emprendedores, hacerme caso, por favor. Un abrazo a todos.